Empezamos nuestra rodada, ya llevamos 35 kilómetros recorridos desde Tulancingo, o sea, llegamos dos, bueno, esta vez no fue una invitación para todos, solo fue por elección, y es que ya ni iban, no van, por eso no invitamos, pero después de ver este video ojalá se animen, estamos rumbo a Guauchina, ya ves Omar, hubieras juntado el 500, hubieras empeñado otra bici, chinga, ah, pero si eso siga Whiskey Lucan, ahí va corriendo, bueno, y nos encontramos en una pequeña cascada que tuvimos que parar, bonito paisaje, y ya está muy chido, ya y ya viene lo bueno, salimos a las 6.50 de la mañana, y bueno, vamos a continuar, como verán los autos pasan a 100 por lo menos, y esta es la presa Necaxa, pasando Guauchinango, casi entre los límites de Puebla y Veracruz, saludos, yo te quiero más camiso, pero quiero más a mi bici, porque mi bici me trajo hasta acá, este pequeño restaurante, vamos a desayunar, son las 8 de la mañana, 8.50, y seguimos rumbo hasta Poza Rica, 8.50 del día 12 de julio, 12 de julio, presa Necaxa, hay mucho sol de frente, muy tranquilo, este rodado hasta el momento, 52 kilómetros. Llegamos a Poza Rica, Poza Rica, Veracruz, 150 kilómetros, tranquilos, no muy pesados, chacolucla, vamos para allá, chacolucla, vamos para chacolucla, vamos para chacolucla, ahí están las viejas máquinas, gasificadoras de Poza Rica, ya lo pasamos, seguimos hacia llegando a Papantla, Veracruz. ¡Ecomiéndense a los voladores! Este es el volador de Papantla, famoso por sus giros sobre el cielo. Bueno, vamos a encaminarnos de aquel lado hacia Tecolutla. ¿No vas a sacar foto ahí con el idolito? Ah, claro. El idolito. Quiero echar la hueva de Papantla. ¡Woohoo! Quiero echar la hueva, el monumento a la hueva. El volador de Papantla. Llegamos a Gutiérrez Zamora, 195 kilómetros, faltan 12 kilómetros a Tecolutla, pero prácticamente estamos ya en la playa, es la antesala de Tecolutla, ahí está el pescador. Estamos entrando a Tecolutla, por fin. 207 kilómetros, calor a 37 grados, tremendo, tremendo. Vamos hacia la playa, vamos hacia la playa, que tal, conoceremos la playa de Tecolutla. Ahí está el mar, ahí está Tecolutla, la playa. Lo logramos. Llegamos, 4.35 de la tarde, 200, 209 kilómetros. Entonces, tus impresiones. Entonces, llegamos bien, a todo dar. Este, nos retrasamos un poco, pero lo conseguimos. Sí, no más. Bien, entonces. Eso es todo. Eso es todo, Tecolutla. Lo hicimos. Ay, bueno, man. Puta, estuvo cagado. Hola, ya está. ¿Vean? ¿Vean? Me vale la pena estar en la playa, chica. ¿Pero por qué llegaste madreado, Luigi? Domingo, cualquiera, como diría. Se puede venir a la playa. ¿Y cuánto te costó, Luigi? Los dos. No, hombre. Cuéntanos tus impresiones. Cansados, 200 y pico kilómetros. Cabrón. A Costa Rica fue más o menos fácil. Llegar de Costa Rica para acá se fue un cabrón. Solo a 38 grados, chica. Luego... Luego se supe todo. Pero lo que se demuestra es que podemos llegar... ¿En un solo día? A Acapulco, en... A Veracruz. En Tecolutla. Tecolutla. A Veracruz. ¿En un día? Es el cansancio. Y no gastas mucho. No gastas lana. Ah. ¿Qué será? Una bicoca. No hay que ver. Exacto. Molinos pueden venir. No hay pena, no es molino. Sí, molinos pueden venir. No tienen lana, no hay bronca. Nomás gastan las comidas y el pasaje de regreso, chica. Sandy. Sandy, ¿qué pasó? Pegas el traje de baño. Ajá. Esta... ¿Cómo te llaman? La chichimeca. Chichimeca. Sí, la buena. Ajá. No, ¿qué pasó? Ya ven, se puede en un solo día. Yo... Trae a tus chamacos. A tus chamacos, mira. Al nieto. Al nieto. Pues yo sentí el rebote de Papantla, desde la tiendita de Papantla. Yo dije, ay, no mames. Es que el sol pega cabrosísimo en el barco. Ajá. Yo de Papantla ya, hubo un momento que... Que me dejó Luigi un cacho en la subida. Y pensaba que ahí iba a tronar, pero tuve suerte y... Vino una bajada y me hizo el paro almita. Alma. Ajá. Alma. Y bueno, y pensando en Marisol. Ah, Marisol. Ah, Leticia. Sí, sí. Vete ya. Si no encuentras motivos. Logramos. Sí, lo logramos. ¡Woo! Excelente. El ídolo de la hueva. Sale. Vean este hombre todavía con fuerzas para cargar su bicicleta. Míralo nada más. Claro. Qué bárbaro. Tenía todavía para ir y regresar a la Ciudad de México. Claro, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Esto es todo. Me traigo cocteles de camarón. Me costaba, me costaba, me costaba, me costaba, me costaba, me costaba, me costaba. Vende cocteles para... Cocteles de camarón. Pero luego se va a reponer este muchacho. ¿Y cuánto? Pues tengo 5, miren, hay grato. El choncho. El choncho de 70, mire, pero te voy a preparar como nunca se lo han preparado. Y con esto vas a tener, me llenan 40, que sé. Vamos por ese cauchel. ¿Este lo quiere? Un camarón. ¿Un camarón? Sí. Déjame. Nos vamos en un taxi, auspiciado por Toño, ya que no hay línea. No hay corridas a esta hora, que son las 8 de la noche. En ADO, que es la única terminal. Vámonos a Poza Rica y ahí vamos a hacer la escala. Sale.